Me gustas mucho, me gustas tanto que no te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificable por un beso tuyo, soy un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encantas? ¿Por qué te amo? ¿Por qué me gustas? ¿Por qué disfruto estar a tu lado? Ay chaparrita, que me queda chiquitita Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Eres tan linda, que no hay palabras que te escriba Sacrificable por un beso tuyo, soy un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me encantas? ¿Por qué te amo? Porque me gustas, hoy me disfruto Estar a tu lado Estar a tu lado ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!